Y hablamos ahora de Fútbol Sala y nuestro único representante en la máxima categoría, el Tel Deportivo, que milita en la primera división femenina. Anon Tiberos es una de sus jugadoras y ya nos acompaña. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la tercera jornada no la pudieron disputar por causas meteorológicas, una victoria y una derrota en los dos primeros partidos disputados. ¿Satisfechas con ese balance? Sí, la verdad que si medimos un poco el trabajo que venimos haciendo con el equipo, estamos en un buen nivel. Creemos que vamos a dar pelea a todos los equipos de primera. Estamos trabajando bastante bien para eso. Y bueno, nos estamos preparando para lo que implica también lo que es la primera división. Este fin de semana toca visitar Murcia, visitan al futsal Alcantarilla. ¿Con qué sensaciones llegan? ¿Qué tienen que hacer bien? Ya seguro que han, bueno, esta semana preparado los entrenamientos para vencer en Murcia. ¿Qué tienen que hacer? A ver, sabemos que Murcia es un equipo fuerte individualmente. Jugamos en su pabellón, así que sabemos que va a ser un poco complicado el partido. Pero bueno, nosotras pensamos en nosotras, en nuestro trabajo. Estamos viendo un poco, analizando su juego individualmente, colectivamente y fortaleciendo nuestro juego, nuestro sistema para llegar de la mejor manera al partido. Ana, entiendo que el objetivo de esta temporada es, como dices, ir partido a partido y consolidarse, sobre todo, ¿no? En la máxima categoría. Sí, sí, a ver, el objetivo principal es mantener la categoría y partido a partido ir creciendo y mejorando y afianzándonos como grupo y como equipo. Cuéntanos además, ¿por dónde pasan los puntos fuertes del equipo? A ver, sobre todo en lo grupal, en las compañeras que somos unas con las otras y, bueno, sobre todo en la responsabilidad que tenemos para, de cara a cada partido, a cada entrenamiento, trabajamos muy duro para mejorar individualmente y como equipo sobre todo. Preguntando por tus características, algunas de tus compañeras, bueno, los responsables también que hay del teleportivo, me han dicho que eres la líder natural del equipo, tanto dentro como fuera del campo. ¿Cómo se toman esos alados? A ver, bien, uno, yo particularmente trato de hacer las cosas lo mejor posible, brindar mi 100% al equipo y si todo ayuda y suma para mejorar y que crezcamos todas juntas, perfecto. Eso es lo colectivo, pero seguro que te pones también objetivos individuales, ¿por dónde pasan para esta temporada? A ver, tratar de conseguir el objetivo sobre todo del club, yo individualmente mejorar y, bueno, intentar estar en los primeros lugares de la tabla. Sé que es difícil, pero bueno, siempre me gusta competir al máximo y es lo que deseo. Varios años ya en Gran Canaria, una renovación por medio, Ana, estás supongo que muy contenta, satisfecha. ¿Qué balance haces de tus años en la isla? Muy bueno, deportivamente me ha tocado, ya es la tercera temporada que estoy, estoy muy a gusto con el equipo, muy a gusto con el club, me han tratado muy bien y sobre todo, bueno, la vida acá es muy linda, muy tranquila y siempre estás a gusto. No hay forma de que puedas pasar algo complicado o lo que sea y si pasa, en mi caso, que yo soy del extranjero, siempre he tenido el apoyo de los dirigentes, de las chicas del club y todo, así que mejor imposible la estadía, por suerte. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje positivo a Nantivero, jugadora del Tel Deportivo. Muchas gracias por acompañarnos y toda la suerte en lo que resta de temporada, empezando por este fin de semana en Murcia. Muchísimas gracias a ustedes.